Aprovida es una organización provida animal de Pérez Celedón que promueve diferentes talleres en las escuelas, tanto públicas como privadas, para enseñar a los niños sobre el maltrato animal y educar a las nuevas generaciones acerca del bienestar animal. Por ejemplo, se les explica qué es la castración y por qué es necesaria, además de la importancia de ella. Talleres en las escuelas primarias donde trabajamos con ellos a través de un cineforo, donde tenemos una película muy bonita, los niños comentan sobre la película, tenemos pintacaritas, globoflexia, manualidad. También se les enseña sobre la adopción de animales que están en riesgo antes de comprar uno. Que trabajan como payasos y como muñequitas, que siempre nos están apoyando en esto, entonces lo ponemos a la orden porque nosotros creemos en Aprovida que lo importante es informar, comunicar y formar, y creemos que el cambio viene por ahí. Como parte de su misión, hacen un llamado a los padres de familia para coordinar los talleres en las diferentes comunidades, esto porque consideran que el problema se debe solucionar desde niños. Los mismos niños pueden llegar inclusive a informar y hasta ayudar a sus padres a cambiar ciertas mentalidades que hemos visto que se repiten y que al final terminan en maltrato y en maltrato animal. Si usted está interesado, puede comunicarse al número de teléfono 8404-9630 para solicitar más información. Aprovida es una organización sin fines de lucro creada por varios activistas generaleños quienes buscan concienciar a las personas sobre temas como la castración y la adopción.